Bienvenidos a este su canal JPFootball, con el gusto de saludarles, ya saben que yo soy Julio Paloma y le he encargado de traerles la mejor información y vámonos rápido porque la información es mucha y es que la Copa MX está de regreso, así como le escuchan bien Ibar Cisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, ha confirmado que la Copa MX volverá en el año 2025 o 2026, ya sé que suena que falta mucho, aunque esto está definiendo detalles, este regreso promete traer muchísimas emociones, la Copa MX es un torneo que es antiguo, se fundó en 1943 y la última edición se jugó en 2020 cuando Monterrey venció a Tijuana y este se pausó por el tema de la pandemia y tuvieron que ajustar los calendarios, estamos viendo de fondo en tamaño pequeño debido por copyright, la última, mejor dicho el campeonato de Monarcas Morilia que venció al Atlante en esta Copa MX, bueno Cisniega también mencionó que la Copa podría tener un nuevo formato, ya que bueno la fase eliminatoria se jugaría estilo FA Cup, esto quiere decir que bueno los equipos de la tercera división, estos estarán midiéndose contra los de la Liga Premier para que de estos equipos ya después de que se jueguen las eliminatorias, vayan a jugar contra los equipos de expansión, ya una vez que salgan estos, los equipos victoriosos entre estas tres ligas, expansión, Liga Premier y la TDP, ahora sí estarán midiéndose contra los equipos de primera división, esto para garantizar que bueno el espectáculo sea de alta calidad, ya que bueno les preocupa mucho que los equipos que vienen de categorías inferiores, pues no den el ancho, no den la calidad, no tengan el ritmo, el estilo de juego que sea espectacular, bueno este regreso promete y promete este bastante, ya que bueno cuando menos es lo más acercado que tendremos de momento para que los equipos de categorías inferiores se puedan medir contra los equipos de primera división, así que los equipos, los estadios mejor dicho de estas divisiones inferiores, bueno tengan a los equipos de primera como América, Tigres, Chivas, esto también dependiendo de si el calendario les permite por las Leagues Cup y todo eso, bueno aquí les dejaré el video si les interesa de esta conferencia de Iván Sirsniega. El 25 probablemente en el inicio implique fases de eliminatoria en el primer semestre, sin Liga MX y le he aguantado ya en las fases finales con los mejores equipos contra Liga MX en el segundo semestre, por último solo recordarte que si aún no estás suscrito te suscribas al canal, que dejes un comentario, un like para saber si este video te gustó, y sin más nos escuchamos hasta la siguiente.